Desde la Cámara de Diputados de la Nación, se impulsa el diálogo para trabajar el proyecto de ley sobre la jerarquización de la formación académica en enfermería. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, participó de la reunión informativa de la Comisión de Educación, Acción Social y Salud Pública. Es un proyecto de ley que el otro día tuvimos el gusto de que tanto el ministro Trota como la ministra Bisotti y el propio presidente de la Nación hayan hecho, digamos, un pequeño acto en el Salón Bicentenario de la Casa Rosada, estableciendo lo que entendemos es, y nosotros también entendemos así, una política integral que este gobierno viene llevando adelante con el tema de enfermería. Este proyecto tiene y está puesto justamente en la comisión a discusión para ser enriquecido, para ser discutido, para ser evaluado y para generar el mejor proyecto que vamos a sacar en el consenso. El 70%, decía yo el otro día, según la OMS, de la asistencia al paciente la llevan adelante estos profesionales. Argentina tiene un número de enfermeros totales muy por debajo del de los países más desarrollados y además un porcentaje de enfermeros universitarios muy por debajo del porcentaje de enfermeros totales. La profesionalización de la enfermería a través de la carrera de licenciatura en enfermería guarda estándares internacionales respecto de su carga horaria. El plan de estudio debe tener en cuenta los contenidos curriculares básicos, los criterios sobre la intensidad de la formación práctica. Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAO. En el caso nuestro, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, hemos tenido nosotros la oportunidad de nacer hace 48 años y prácticamente hace 44 años la carrera de enfermería está en nuestra universidad. Hoy en día podemos hablar de un ingreso aproximado de 500 estudiantes por año a nuestras carreras y esto da cuenta que el sistema de salud en nuestra provincia, en nuestra región, se nutre justamente del personal que egresa de nuestras universidades. Organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, se llevó a cabo el 29 de junio el Plenario Extraordinario de Rectoras y Rectores con participación bimodal, remota y presencial. Fue un importante plenario extraordinario de mitad de año, queríamos hacer rectoras y rectores en conjunto, una evaluación de estos tiempos de emergencia sanitaria, de pandemia, particularmente empezar a vislumbrar los tiempos de pospandemia, la vuelta a la presencialidad, así que fue muy importante porque hemos aprobado un documento elaborado por la Comisión de Planeamiento del Consejo Interuniversitario Nacional, que precisamente trabaja sobre esos temas, de qué manera volvemos a la presencialidad cuidada, paulatinamente, gradualmente, va a ser de alguna manera un trabajo de rehabilitación importante de la actividad académica, administrativa y de investigación científica y tecnológica en las universidades. Este plenario extraordinario, en primer lugar, sirvió para evaluar los desafíos de la pospandemia y cómo nos vamos a preparar las universidades, en particular para el segundo cuatrimestre, ya con nuevos desafíos, con nuestro personal docente y no docente vacunado en etapa de vacunación y esperamos lo mismo para los estudiantes, y cómo poder aprovechar todos los beneficios de la virtualización para poder tener universidades modernas y a la altura de los nuevos tiempos. La jerarquización de la extensión universitaria se vio materializada a través de una resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias, que adjudica por primera vez en el presupuesto nacional 500 millones de pesos destinados en forma exclusiva a fortalecer las actividades de extensión. Comunicó a la Secretaría de Políticas Universitarias que este proyecto, digamos, que venía desde el año 2012, cuando se hizo el proyecto estratégico de la REX-UNI, era una de las necesidades que se planteaban dentro de ese proyecto, fue aprobado por el CIN y, bueno, este año se lo logró incorporar, o el año pasado sería, se lo incorporó ya al presupuesto nacional. Y a partir de este año se nos enviaran los fondos. Es un monto total de 500 millones de pesos que va a ser distribuido entre todas las universidades, el cual el 50% se distribuye en forma equitativa con todas las universidades, y el otro 50% se va a distribuir en función de la cantidad de alumnos, carreras, etc. La idea, fundamentalmente, es que este dinero sirva para llevar adelante nuevas convocatorias de proyectos de extensión y, fundamentalmente, fortalecer todo lo que tiene que ver con la curricularización de la extensión en todas las universidades del país. En el marco del Programa de Salud y Bienestar, se hizo entrega de barbijos a autoridades y personal de las distintas dependencias que integran a la UNCE. Se trata de las mascarillas Atom Protect, desarrolladas en el sector privado con el aporte de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín y el CONICET. Este producto, con propiedades antibacteriales, antivirales y antihongos, fue analizado y certificado por el INTI y el INTA como parte de este trabajo de aplicación de nanotecnología al proceso textil. A través de esta iniciativa, cada trabajador y trabajadora de nuestra Casa de Estudios podrá retirar su barbijo en la sede central de la obra social SMAUNCE. Esta actividad fue impulsada desde el trabajo conjunto entre los gremios APUNCE y ADUNCE, la Caja Complementaria, la Mutual AMEUNCE y ESMAUNCE.